Hola amigas y amigos, ahora nos traigo una oración que es muy pequeña pero la verdad es muy milagrosa es para invocar al Espíritu Santo, recordemos que junto con el Padre y el Hijo está el Espíritu Santo que obra milagros maravillosos entonces esta oración seguramente te va a gustar, se llama Invocación al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa esta oración se reza como ves es bastante chiquita, así por tres veces y entonces ya procedes a hacerle la petición que tú quieres al Espíritu Santo o puedes proceder ya directamente con tu rosario o con la oración que tú quieras bueno, si estos videos te están gustando por favor no olvides compartirlos en todas tus redes sociales para que este alimento del alma que son las oraciones le lleguen a cada vez más personas los quiero mucho, les mando un enorme beso, linda tarde, bye